¡Hola, chicos! Hoy os voy a leer un cuento que es de adivinanzas. Mirad, se titula Adivina quién soy y nos va a ayudar Lucy. ¡Hola, hola, hola! A ver si Lucy nos ha ayudado un poquito. ¡Empezamos! Primera adivinanza. En la noche vigilante, ojo a vizor y si acaso se me presenta la cena, me lanzo al vuelo y la cazo. ¿Quién soy? ¡Buah! Esto está chupado, chupado, chupado. Es el... ¡Búho! Muy bien, Lucy, es el búho. Vamos a la segunda adivinanza. Zumbando de flor en flor, de su néctar me alimento. Y al llegar a la colmena, en dulce miel lo convierto. ¿Quién soy? ¡Chupo, chupo, 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 chupo! Pues, ¿qué va a ser? ¡La abeja! Muy bien, Lucy, la abeja. Primero fabrico los hilos de seda. Mis ocho patitas trabajan la tela. ¿Quién soy? A ver, a ver, a ver. Pues claro, pues si tiene ocho patas y hace tela, pues seré una araña. Claro, es una araña, 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 araña. Muy bien, Lucy. Última. Cuidado cuando me pintes, porque cambio de color. Por muy lejos que te pongas, puedo darte un chupetón. ¿Quién soy? A ver, a ver, de color, chupetón. Ay, 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 será un camaleón. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí el cuento de hoy. Espero que os haya gustado. Un besito. Adiós. Adiós.